Salamanca atraviesa por una crisis económica, es cierto, pero lo que no tiene es una crisis de solidaridad. Así por lo menos la apuntan el vicepresidente y el secretario autonómico de Cruz Roja, institución que cumple una función esencial en la sociedad. Yo creo que todos los colectivos que puedan tener algún problema social, sanitario, donde todavía estamos presentes, pues la Cruz Roja está ahí presente con el trabajo de muchos voluntarios y voluntarias, un compromiso humanitario de la mayor organización que hay ahora mismo en el mundo. Tenemos unos números muy importantes, a pesar de no ser ni mucho menos la provincia con más potencialidad económica, ni siquiera de población, pero sí es verdad que en el ámbito de Cruz Roja somos muy respetados, somos muy tenidos en cuenta en el ámbito, no solo autonómicos, en el ámbito nacional. Quien puede ayudar está ayudando, quien puede colaborar está colaborando en cada llamamiento que hace Cruz Roja, ya sea para temas locales o provinciales o autonómicos, sino también para temas internacionales, como pueden haber sido los últimos terremotos, los últimos catástrofes naturales o los conflictos que todavía están en vigor. Y creemos que la gente que puede sí que está colaborando, y lo cual agradecemos y animamos a que quien quiera colaborar siga colaborando todavía más. En esta sociedad con lo que está cayendo ahora, con que todo el mundo está preocupado de su trabajo, todo el mundo está preocupado de su situación, qué va a ser de mí dentro de un año, qué va a ser de mí, cómo me voy a colocar en la vida. Y que olviden esos problemas y que se dediquen a decir, bueno, pues como hay gente que está peor que yo, voy a echarle una mano. Todos los días se acercan gente, voluntarios y voluntarias, dispuestos a ayudar. Seguir trabajando junto a todo el equipo directivo de la institución a nivel autonómico para que la Cruz Roja siga dando respuestas a lo que es ahora mismo el trabajo que una institución como la nuestra está afrontando en lo que es la realidad socioeconómica de nuestra comunidad. Una institución que tiene muchos voluntarios, que tiene muchos trabajadores y trabajadoras y que por suerte también tiene muchos socios y socias que están colaborando con el mejor desempeño y con la mejor financiación de todos los proyectos que realiza la Cruz Roja ahora mismo en Castilla y León. Tenemos muchos programas en marcha, más de 90, tenemos una capacidad de actividad muy grande y yo creo que el presidente autonómico lo que ha querido es un poco reforzar esa idea del buen trabajo que estamos haciendo en Salamanca y un poco pues a lo mejor el ejemplo que estamos dando para cómo se vaya a actuar en el resto de la comunidad. A través de la utilización de las nuevas tecnologías estamos empezando a desarrollar un proyecto muy ambicioso que llamamos el proyecto de proximidad con el cual vamos a conseguir que nuestros voluntarios puedan estar muy pendientes, muy cerca de las personas y no solo ya de sus necesidades que puedan estar pasando, sino intentar ser proactivos, intentar adelantarnos a aquellos problemas que estas personas puedan tener en su ámbito rural. Esto se ha revolucionado. Lo que era estar a una atención normalizada de la gente que realmente estaba en una situación de vulnerabilidad ahora mismo se ha disparado principalmente vinculado al paro, principalmente vinculado a la falta de ingresos de muchas familias donde ya los dos, la pareja está realmente en paro y donde Cruz Roja está dando respuesta a muchas de estas personas en toda Castilla y León. Y antes hacíamos unas cosas y había una financiación y ahora toca priorizar otras cosas con menos financiación pero por suerte pues tenemos gente que socia, tenemos gente que nos deja herencias, tenemos gente que compra nuestras papeletas de suerte del oro, que colabora con la lotería. Estamos ya de alguna forma acostumbrados a estar trabajando con gente en situación de crisis. Llevamos muchísimos años en los que estamos intentando aliviar el sufrimiento de muchas personas que viven en una situación de precariedad y de mucha dificultad y de mucha vulnerabilidad. Pero hay una cosa que sí es cierta. En estos últimos años, fundamentalmente, estamos empezando a ver que tenemos que dedicar parte de nuestra atención una parte muy importante de nuestra atención a personas que hasta hace bien poquito tenían su vida normalizada. La bolita todavía no la tenemos en la Cruz Roja, pero como esto sigue así la cosa está mal. Ahora, el tema es si esto ya no es crisis y esto es así, y si en esta parte la Cruz Roja tiene que reformular sus proyectos y atender a los nuevos colectivos y a las nuevas demandas que está viviendo la sociedad, y si por este lado, pues Cruz Roja tiene que seguir innovando, invirtiendo en tecnología, en acercarse a la gente de otra forma, pero la realidad es que estamos en una crisis galopante que afecta a muchas personas y que esto afecta a muchas familias, muchos menores, muchos jóvenes, y la Cruz Roja tiene que seguir dando respuesta a este desaliento de tantas familias y de tanta gente con los recursos que tenemos. Nosotros vamos a poner todo nuestro esfuerzo, todas nuestras capacidades, los voluntarios, los socios, van a ayudarnos, nos motivan, tenemos que ser optimistas, tenemos que mandar un mensaje de que esto puede pasar, de que como decimos aquí en Castilla, siempre que ha llovido ha escampado, así que alguna vez va siendo hora ya de que esto termine de una vez y que podamos ir mejorando poco a poco la vida de las personas y de las familias. Gracias por ver el video.